Vamos a iniciar inmediatamente porque en este momento inicia la rueda de prensa del Partido Revolucionario Moderno que se reúne por primera vez su comité político junto al presidente Luisa Binader luego de tomar la posición. Conectamos de inmediato. Vamos a ver. A los procesos electorales, haciendo la precisión de que en el marco de la nueva ley de partidos y la nueva ley electoral que manda a la revisión de las secretarías de las juntas municipales una vez concluidos los procesos electorales, el Partido Revolucionario Moderno votó la primera de sus resoluciones en el día de hoy en el que solicitaremos a la Junta Central Electoral la revisión de todas las secretarías de juntas municipales en todo el territorio nacional, así como junto con el proceso de estructuración de juntas municipales que se viene dando. De igual manera, aprobamos una resolución del partido en el que se le combina a los compañeros y compañeras de nuestra organización que pudieran estar interesados en impulsar procesos internos o actividades proselitistas internas tanto para cargos directivos del partido como sobre todo para cargos de elección popular con miras a las elecciones del 2024 a que deben cesar en esos esfuerzos. De igual manera, claro, hasta esperar que los plazos que mandan los estatutos y que manda la ley lo abran para que las mismas aspiraciones puedan evidentemente florecer. De igual manera, y con relación a esta resolución que ordena la suspensión de actividades proselitistas cualquier compañero o compañera que se proponga a presentarlo tendrán que de igual manera presentar o ceder o cesar en sus funciones que esté desempeñando en el Estado Dominicano. De igual manera, se aprobó una segunda resolución en la que se conformó por demás una comisión que tendrá que darle forma de acuerdo a los estatutos del partido y a las buenas normas legales que está presidida por el compañero Edi Olivares y que además lo conforma Víctor de Asa, Elizabeth Mateo y la compañera Milagros Ortiz Bosch en el sentido de que cualquier compañero o compañera del partido que pueda haber sido acusado con sustento y forma de ley ante un órgano jurisdiccional por una actividad contra la ley, sobre todo en el manejo de la cosa pública o en actividades que evidentemente constriñen las buenas normas de República Dominicana serán inmediatamente suspendidos del partido y si acaso fueran condenados, expulsados de nuestra organización política. Esto en consonancia con las imágenes, las señales y los ejemplos que desde el gobierno dominicano impulsa el presidente Abinader concerniente a una actitud de antes y después que se quiere generar en la política dominicana con un ejercicio ético y transparente desde la política en este caso impulsada por el partido revolucionario moderno. De igual manera se anuncia que para el último fin de semana de este mes de noviembre para los días 27 y 28 de noviembre el partido revolucionario moderno estará haciendo la primera consulta ciudadana que llevará a que todas las estructuras políticas partidarias de nuestra organización en todo el territorio nacional conversarán en diferentes formas y métodos con la ciudadanía en sentido general como organizaciones de la sociedad civil, juntas de vecinos, asociaciones, clubes no solamente para dar cuenta de lo que hemos hecho en este año y dos meses y los proyectos que tenemos para con el futuro sino para que ellos mismos sean portadores o puedan sugerir cuáles son las iniciativas o esfuerzos que entienden también para sus comunidades que deben ser prioritarias e impulsadas por el gobierno del presidente Abinader De igual manera se dio seguimiento a los procesos de reforma estatutaria que el partido ha venido llevando a cabo casi por dos años con miras a que en la próxima reunión de la dirección ejecutiva del partido la propuesta de borrador presentada por la Comisión de Reforma Estatutaria que dirige también el compañero Edio Olivares y que ha rendido un buen informe a esta dirección ejecutiva sea debidamente aprobado y que se convoque una asamblea correspondiente lo antes posible para la conclusión de un proceso tan importante para la vida partidaria como la que hemos iniciado hace un tiempo y que ha llevado a que todos los organismos del partido se han consultado con relación a los nuevos estatutos que como partido nos daremos esto esperamos que sea antes de concluir el presente año y por último un informe de la Secretaría de Educación del partido sobre la reciente formación de la Escuela de Formación Política Inelice Prats Ramírez de Pérez y el contenido de la Agenda de Formación Política y Ciudadana que la escuela llevará a cabo en las próximas semanas y meses y que iniciará también con una conferencia simultánea en todo el territorio nacional con toda la militancia del partido unida por las herramientas tecnológicas y la virtualidad que dará el presidente Abinader sobre el gobierno que impulsa los lineamientos o fundamentos sobre el cual se basa y las ideas políticas que de alguna manera median o inspiran la gestión del gobierno que impulsa el partido revolucionario moderno esa es un poco las pinceladas generales del contenido de la reunión de hoy agradecemos a cada uno de ustedes su presencia, su interés sobre la vida partidaria del PRM y nosotros como siempre unidos en la presencia de todo el liderazgo del partido del propio presidente Mejía que nos acompañó también el día de hoy hemos celebrado una reunión del partido como acostumbrada con importantes conclusiones tanto para la vida de la militancia así como de la ciudadanía en sentido general así que muchas gracias una preguntita bueno si, si es sobre el tema la comisión integrada por Edio Olivares, Víctor de Aza la doctora Milagros y Elisa Juan Mateo cuando comenzaron a sesionar y si ya ha sido apoderada de casos que en estos días han sonado en los medios de comunicación no, no, más que casos porque los organismos del partido el partido tiene sus organismos donde cualquier elemento disciplinario está debidamente recogido y tratado la idea de esta resolución busca acompañar al presidente Abinader en su jornada en este esfuerzo que se impulsa desde el gobierno para descentrar la política y nosotros como partido tenemos que acompañarlo en cada uno en cada uno de sus pasos es una señal ejemplificadora que de alguna manera manda la dirección ejecutiva del partido de compañía de las prácticas del presidente Abinader que una vez acometido o identificado cualquier hecho contrario a la ley siempre se aparta a la persona que puede estar involucrada dándole espacio o tiempo a que ponga en claro su caso y eso un poco es el espíritu que acompaña la resolución de la reforma estatutaria la reforma estatutaria es un proyecto que viene llevándose a cabo inclusive desde antes de que se eligieron los candidatos presidenciales están ustedes viendo imágenes de la rueda de prensa que celebra en este momento en vivo el PRM es la reunión de su dirección ejecutiva que es la primera vez que se reúne inclusive con el presidente Luis Abinader luego de asumir la presidencia de la república hace ya más de año y medio varios puntos fueron abordados y las resoluciones que se emitieron en el día de hoy se pueden centrar en tres específicamente la primera que tiene que ver con la suspensión de actos proselitizas aquellos miembros que se están dedicando desde ya a promover sus candidaturas con miras a las elecciones del 2024 pues una comisión estará supervisando y aquellos que lo estén haciendo deben inmediatamente finalizar estos actos y sus intenciones hasta tanto se habilite el proselitismo la segunda que habla de una suspensión de aquellos miembros que se han llevado ante los tribunales por ejecutorias dudosas en sus acciones especialmente la administración de la cosa pública y aquellos que sean condenados pues serán expulsados del partido para eso se creó una comisión que será la que reciba los casos y los evalúe y un tercer punto que será que el 27 y 28 de este mes se hará una consulta ciudadana para poder conversar con amas de casas juntas de vecinos sobre las acciones ya ejecutadas por el gobierno y las próximas que se van a ejecutar con miras a fortalecer como dice él el partido por supuesto estas informaciones de manera ampliada en nuestro portal noticioso y también en nuestra emisión estelar esta noche a las 10 con Alicia Ortega